Estamos hoy presentando una política o un plan de acción que nos va a permitir tener una ruta más clara del país, de esa integralidad de las necesidades de las mujeres y poder recorrer juntos, porque esto no se mueve si no trabajamos en colectividad. Aquí se recogen las acciones que, articuladas entre los distintos poderes, las instituciones públicas y la sociedad civil, deben convertirse en políticas cuyo objetivo principal es lograr que las mujeres gocen de las mismas oportunidades que los hombres. Hoy estamos aquí justamente porque muchas mujeres quisieron que nosotras pudiésemos estar en un espacio como este. Queremos caminar tranquilas, no queremos ser atasadas. Así es colectivo, se construyen todas las luchas de las mujeres. Es una reivindicación política de que el quehacer es colectivo, de que los cambios colectivos son necesarios, de que el cambio cultural es un requisito para que esta sociedad, las mujeres, no vivamos con miedo y si no con libertad. Brindamos un mensaje precisamente sobre la construcción de una sociedad en donde los hombres y las mujeres podamos vivir en paz sin relaciones de poder que resultan tremendamente desiguales y desencadenan violencia. Hombres y mujeres somos iguales, iguales en derechos, iguales en oportunidades y que la sociedad tiene que reconocer esto como un valor que se construye, no es algo que se da automáticamente, sino que tiene que estar basado en políticas públicas. Estamos hoy firmando un compromiso renovado con seis ejes en la política de igualdad y equidad de género. La importancia de la política de igualdad y equidad de género es la integralidad. Aborda el tema del trabajo remunerado, pero también el tema del trabajo invisible de las mujeres. Aborda el requisito y corresponsabilidad social del cuido para que podamos ingresar al mundo laboral. Aborda la violencia. La convivencia en las ciudades y en las calles para las mujeres tiene que basarse en el respeto de sus derechos, de su autonomía, su capacidad de decidir. Y claramente en este ejercicio que estamos haciendo aquí, recuperamos la calle para que en ella las mujeres, las niñas, las jóvenes puedan caminar tranquilas, igual que los hombres, caminamos tranquilos. Las luchas se hacen así, colectivas. Cuando empezamos a sentir que algo nos incomoda, nos empezamos a juntar una con otra, con otro, hombres y mujeres solidarias, que entendemos que estos cuerpos son nuestros y que estas calles también son nuestras. ¡Leyes, leyes, leyes, leyes! Sí, se necesitan leyes y también se necesita educación para cambiar la cultura machista y patriarcal que durante demasiado tiempo ha prevalecido en nuestro país. Hay que cambiar la cultura machista, hay que meter en la educación esta idea absolutamente brillante y hermosa de que hombres y mujeres somos parte de una misma naturaleza con derechos iguales. Así que un reconocimiento a cada una de las personas que está aquí, a su valor, al tiempo, para reconocer que una víctima no es esa víctima, sino que somos todas. Y para reconocer que la transformación política se da cuando ponemos un grano de arena para cambiar las vidas de las mujeres. Un abrazo solidario a todos. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr